Numerosas familias yucatecas disfrutaron de un ambiente de patriotismo y civilidad durante el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, con la participación de decenas de estudiantes, organizaciones civiles, elementos de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas. El gobernador realizó el alisamiento de la bandera nacional como parte de los festejos del 213 aniversario del inicio de la independencia de México en la Plaza Grande de la Ciudad Capital, acompañado de autoridades civiles y militares, así como representantes del Ayuntamiento de Mérida, los poderes legislativo y judicial y fuerzas armadas. El gobernador presenció la parada cívica desde el balcón central del Palacio de Gobierno, en el que participaron 69 contingentes con un total de 5.336 elementos. Por vez primera, también participó en el evento un contingente del nuevo sistema de transporte público BAI-BEM, encabezado por la unidad de prueba del IETRAM y siete autobuses de ese sistema de transporte y sus operadores. El desfile inició con los contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezados por el comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, quien condujo una motopatrulla, seguido del Escolta Mixta, la Unidad Canina K-9 y miembros del Ejército Mexicano y la Policía Federal. Posteriormente destilaron instituciones como la UADI, la Escuela Secundaria Agustín Badillo Cicero, seguidos de planteles como la Adolfo Cisneros Cámara, Eduardo Ursaís Rodríguez, la Secundaria República de México, la Serapio Rendón y la Gonzalo Manzanero, entre otras. Destacó la participación de contingentes de vehículos, automotores y eléctricos, lanchas, camiones, bomberos, cuatrimotos, motocicletas, ambulancias, escoltas, bandas de guerra y hasta drones de las dependencias de seguridad pública. También participaron elementos de la Marina, Cruz Roja, Cruz Ámbar, Policía Municipal de Mérida, jóvenes del Servicio Militar, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El evento concluyó una hora con 37 minutos después. Informando para ti, progresohoy.com.